Una vez más, el pueblo de Julián la da la bienvenida a amigos, familiares y fans que vienen a recordar a la tumba de Joan Sebastián, hoy que se cumplen seis años desde su partida. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención fue la llegada de su hijo, José Manuel Figueroa, quien, podemos ver las imágenes, traía una rosa roja exclusivamente, no quiso hablar con la prensa, fue directo a la tumba de su padre, la dejó y sin decir una palabra más, se retiró. Otros que sí quisieron hablar con nosotros fueron sus hermanos y, por supuesto, su hija, Marcelia. Vamos a escuchar las declaraciones en hoy el sexto aniversario luctuoso de Joan Sebastián. Finalmente es mi hermana, ¿no? Y sí duele. Y sobre todo te digo, pues yo digo, caray, si tuvimos un ejemplo tan bueno, tan, híjole, tan correcto, como que sí sorprende que salgan con este tipo de cosas, si lastima, si molesta. Ella tiempo después me contactó por mensaje y sí, o sea, yo la escuché. Mira, yo entiendo, la gente cometemos errores todos. Lo importante es, pues, reflexionar, es darse cuenta de las cosas, es cambiar, no es seguir en el mismo error. Y pues es lo único que le puedo decir, igual la quiero, igual es mi hermana y ya está ahí por ahora. Oye, y sé que también tienes una bonita amistad con la hija de Ninel Conde, con Sofía. Con Sofía, sí, somos súper amigas. Bueno, nos conocimos de muy chiquitas, pero precisamente en Los Ángeles, que yo estudié actuación, ella vivía también ahí al mismo tiempo y, bueno, nos hicimos inseparables, sí, sí. Y de repente también, por ejemplo, cuando sale que Julián iba a terminar su relación con su esposa, que porque, por Sofía. Híjole, mi hermano, que soy tan cercana a ustedes, lo saben, con Julián, o sea, que me la vivo con él en Cuernavaca, en México, venimos aquí a Juliántla, o sea, donde sea. Que también que convivo a Ime, que es su esposa muchísimo, que la adoro, que sé que tienen un matrimonio muy lindo, un sobrino que amo con todo mi corazón y que yo sé que están juntos y que, híjole, eso fue un chisme, que la verdad, quien lo haya inventado fue con ganas de fregar, la verdad, perdón. No hay otra justificación. Además de su hija Marcelia, bueno, por aquí pudimos ver también a sus hermanos Federico Figueroa, a su hermana Rosa, quienes no estuvieron en la misa, sin embargo, llegaron un poco más tarde a orar aquí a la tumba directamente, porque por problemas de pandemia han querido mantener un poco su distancia, pero si hay alguna otra información, yo vuelvo a conectar con ustedes. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.